Condenado a la sed de ser Ate con tripa mi corazón Sin más que eso salí a la cancha Para lo malo hablo mejor Toda está en mi la confianza Es tu canción la que quiero oír en mi voz Cuando me digas que todo va a estar mejor Jamás el camino que no te derriban Brindo por la ilusión La sed que condenó a mi ser La que me dio la esperanza Me dio la sangre para vivir Y también para derramarla Es tu canción la que quiero oír en mi voz Quiero oír en mi voz Cuando me digas que todo va a estar mejor Que aún veste el camino que no te rendís Brinda por la ilusión ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.